Muy buenas tardes, los saluda Gustavo Adolfo Infante y esta es mi última palabra. El día de hoy, miércoles, finalmente se va a interponer la denuncia o demanda de Frida Sofía Guzmán Pinal en contra de su abuelo Enrique Guzmán y también en contra de su mamá de Alejandra Guzmán. El día de hoy, Javier Olea, su representante legal, estará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México interponiendo una denuncia de hechos que ha venido elaborándose a lo largo de varios meses. Lleva todo el mes de abril y todo el mes de mayo y lo que va de junio. Dos meses y medio prácticamente preparando la denuncia, la demanda. La primera acción que hicieron ellos fue a través de las redes sociales. Todas las personas que trabajaron conmigo, con mi familia y que me conocen desde niña, pónganse de acuerdo con Javier Olea para tener los testimonios. Todos tienen jardineros, nanas, personal doméstico, choferes, gente de seguridad, maestras de la escuela, compañeras de la escuela, ex maestras, la que le llevaba a las clases de regularización a Frida Sofía y demás. Todos ellos se han unido para dar testimonios, tanto de México como de la Unión Americana, porque habrá que recordar que Alejandra Guzmán gran parte de su vida la ha vivido en Miami. Amigas, ex representantes, ex asistentes, ex choferes, personal de seguridad de Alejandra Guzmán también han dado testimonio. Y también, ¿qué es lo que hizo Frida Sofía? Someterse a exámenes psicológicos y psiquiátricos, porque lo primero que tanto Enrique como Alejandra dijeron que ella estaba mal, desequilibrada y que tenía borderline, personalidad al límite. Lo cual la hace una persona aparentemente muy inestable. Hay que recordar que Frida Sofía, cuando tenía 14 años de edad, su mamá la internó en un hospital psiquiátrico, en una persona que estaban totalmente desequilibradas ya en sus compañeros. Y estuvo muchos meses acompañando a estas personas, muchos días acompañó a estas personas, estuvo nueve días, hasta que su mamá, cuando sale de una clínica de recuperación de drogas, decide que va por ella. Y aparte la llevaron a la fuerza, porque dice, ¿a dónde me llevan? ¿a dónde me llevan? Es decir, vamos a tu casa, pero por aquí no vivo yo, sí chiquita tú tranquila, vamos a tu casita. Y se la llevaron y la dejaron en un hospital psiquiátrico. El día de hoy, miércoles, Frida Sofía, a través de sus redes sociales, está poniendo un video explicando por qué lo hizo, qué lo hizo, si le pagué yo o no le pagué. Todas las preguntas que ustedes se han hecho, todas las elucubraciones que ha habido el día de hoy, van a quedar disipadas a través de un video de Frida Sofía. Javier Olea estará levantando la denuncia o demanda, no sé qué sea, o querella en contra de Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán. Y el día de mañana, a las 12 del día, de una vez se los digo, compañeros de la prensa, habrá una conferencia de prensa en la oficina de Javier Olea. Frida Sofía, por seguridad y por muchas cosas, no viene a México. Ella permanece en Miami, Florida. Hasta aquí mi reporte. Recuerden que el día de mañana nos volvemos a encontrar y esa es mi última palabra.